¿Te habías muerto cabrón? Es que, si me morí, pero me acordé que tenía caralucha y que tenía la jardín de Morelos y que me vengo, Chuchito me dio chance. ¡Ay Pedro! ¡Ay Pedro! Ve a cumplir tus compromisos y ya te hablo de unos 30, 40 años cuando acabes tus compromisos. ¿Qué le dices a la gente que te quiere poner a tu madre por mamón? Pues que aguanten la broma, si ya saben como son los indies, para que se enojan. Siempre saben que somos desmadrosos. Un saludo a todos los que se la creyeron y a los que no, también.